Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 9 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Carmen Esta serenata con mucho amor y cariño en parte de sus hijos Celebra la Junta de tu Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya vi amaneciendo ya la luz del día no dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Buenas noches, compañeros presentes Feliz cumpleaños Carmen, que cumplas muchos más Mucha vida, mucha salud para ti, de parte de tus hijos Te traen esta bonita serenata Venimos a deleitarte con bonitas canciones El aplauso para ella, bien fuerte Yo creo que ese se puede sentar allá Y nosotros nacemos por aquí en estos Y arriba las bonitas, las bonitas A mi verde y tuyo A mi verde y tuyo A mi verde y para Carmen A mi verde y tuyo Que Dios cumplas feliz, te decíamos a ti Que lo sigas cumpliendo hasta el año 100 mil Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios se regale vida Que Dios se bendiga y que cumplan tus años Y que estás cumpliendo años Que Dios se regale vida Eso, arriba el ritmo Vamos a donar una canción Para que cantemos Vamos a descargar con emoción Te cumpliendo Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida Te faltará Eso Y que nos cumpla este lindo infeliz Que somos todos en esta reunión Y que nos cumpla este lindo infeliz Que somos todos en esta reunión Suavidad le sigamos a ti Que celebra esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Que infelicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que tú no me cuidas Eso Felicidades Que cumplan muchos más Bueno, en este momento Vamos a tomarnos una fotografía Con la cumpleaños Entonces que nos acompañes Para una foto Bueno Creo que acá Allá Sí, allá Entonces acá Nosotros Por aquí en el centro Ahora es aquí El muchacho Eso Ahí, ahí, el muchacho Gracias Ay, qué débil Ya están pagos Ya están pagos ¿En serio? Toca a manos de a manos Aprovecha, aprovecha Javier allá Ahí, ahí Délo ahí Javier Javier Ahí al lado La señora Sandra Ahora se Agárrelo 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 Por favor Me agárrela ¿Por qué? ¿Por qué? Los hijos ¡Eso! ¡Eso! Los hijos Isabela los hijos ¿cuál es? Isa Isabela ¿Isabela? ¿Isabela? ¿Qué hijo? El hijo está un poco lento ¿Listo? Mirando acá por favor sonríen Mirando acá Sonríen Ahora todos los que están Todos, todos, todos ¿Los sí la aprovechan? Todos, todos, todos Mirando, llegaron los chicos Bueno, ahora una a todos Todos los presentes Ahí nos ubicamos de tal manera que yo creo que Sentados Sí, yo creo que hay sentados como están Bueno, tú necesito, por favor, pase Si quieren, siéntela, ahí, aquí Ahí, ahí, acurrucaditos, por favor, caballero Pase tranquilo ¿Cómo no? No va a aparecer una foto Sí, pase tranquilo Venga, venga ¿Cómo no, Seba? No te muevo Venga, venga No, 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 no Isabela, ¿qué se hizo? Mira, aquí está Isabela, Isabela Isabela Como que no quería Isabela ¿Listo? 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 Muchas gracias Cuando seguimos de canciones Hasta luego Para Carmen Eso fue todo Hasta luego ¿En serio? ¿En serio? No No ¿En serio? ¿Listo? ¿No? ¿Listo? No 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 alcanza a escucharlo No puede ser de vuelta Ahí está, ¿verdad? Se ha quedado en el pensamiento Un bello de vida A una marrita buena que siempre me salga Ahora porque queremos Comparte a sus besos, reparte a su llanto Un día que hay una cruz Que pasan los años y ella sigue siempre Con sus sentimientos La recuerdo, doña tibia y bella Dueña de mi sueño Queriendo curar y cuidar su ternura Y va repartiendo a esos pedacitos Que es la mamá para su alegría Que pasan los años y ella sigue siempre La luz y la marrita Que la recuerdo Con salón y con salón y con salón y con salón más grande La luz La verdad La verdad La verdad Que es la mamá para su alegría Que es la mamá para su alegría Que es la mamá para su alegría La vida Y toda la casa a esa mujer bella, a esa mujer panada Yo quiero cantar a ella, a la que venero y a la que bendigo Ella es la que se amanece A esa mujer A esa mujer Por ser amor y por ser lo más grande La luna La venero porque afuera que me dio la vida La quiero, la quiero, la quiero Que ese aplauso vaya bonito ese señor Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño, con respeto Con amor y admiración Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestro Dios Te recuerdo dulcemente El día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y Navidad Y mi mente, mi mente, mi vida Y mi mente, mi mente, mi vida Porque tú eres el recuerdo Que jamás voy a olvidar Y te recordar Y te recordaré Que toda la vida Y te recordaré Y te recordaré Mientras yo vivan Y con los bobbindo Yo no performers siempre Porque tú eres Más bello amor Ese aplauso, amigos, es un placer. Amén. Ese aplauso, amigos, es un placer. ¿Qué digo yo? Muchísimas gracias. El dolor más grande de no tener a mi hijo acá. De todas maneras, gracias por estar ustedes, señora Sandra. Todos ustedes, gracias a mi hija. Gracias, porque pues estoy contenta en este momento, pero un pedacito muy lejos de ver que mi hijo no está conmigo. ¿Cómo sí? ¿Qué es lo que me dedica también? Sí. ¡Bravo! Buenas noches de la hija. ¿No? ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! 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 Bueno, seguimos de canciones, señor. A ver, ¿ven? ¡No! Yo, te he dicho en el amor y lo que más Y tú, no reconoces nada más Yo, no te satisvanta los pies Y tan solo con el piso en el palado Para hablar con el de pie Si una vez quiere que te apagaba Me lo arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba linda Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé Ese error es cosa de ayer Ese es el león, me tomaría allí No sé que hay ganas de un nuevo amor Si me fallo de ser el amor Si a mí no encontraste felicidad A veces hay ganas de un amor Mi amor, mi amor, me diste en tu Se me fallo de ser el león, me diste en tu Y yo sé que hay ganas de un amor Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y ese aplauso, muy bonito, para que me dieran a los señores Y eso, lo besamos ¿No sabes? Sí Hoy es un bonito día, te lo vengo a celebrar Con toda tu familia, te venimos a cantar Que se aprenda a la fiesta, yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga y los cumplan muy feliz Y que Dios te bendiga y los cumplan muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los cumplan feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y los cumplan feliz Es una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo las palabras diversas y monstruosas Quizás con una rosa No te quiero decirte Sabes una cosa No sé ni desde cuando Y casi de repente Mi corazón Empieza a notar Sabes una cosa No sé ni desde cuando Tengo una niña hermosa Y de tu cuerpo en mar rosa La misma que no hay la verdad Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y de tu cuerpo en la estrella Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Por haberte conocido Y de tu cuerpo en la estrella Y de tu cuerpo en la estrella Y de tu cuerpo en la estrella Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y de tu cuerpo en la estrella Y de tu cuerpo en la estrella Y de tu cuerpo en la estrella Mis saludos como el sol que lo avisan la inmanidad Y por eso como el cristal, la luchosa madre mía Y yo no los tocaría En tu bicho no te hiciste en línea Y te lo quito con un amor y me dice que el mío su día El marachilonco quiere bailar, el marachilonco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero si hay pareja El marachilonco quiere tomar, el marachilonco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero hay cervellita Arriba la palpita, ahí va Tu me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adivinando, mi querisima mando Así estoy cerebrado, que me vuelto un poco loco Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Un aplauso que sea por ustedes y señores Tiene este detalle de parte del marianchi que viene en primera clase Para que recuerdes esta bonita fecha De parte de tus hijos, con mucho cariño Y bueno, despedimos con una última canción que tal vez quieras escuchar Tenemos El Camino de la Vida, Mujeres Divinas, Mi Talismán, Ana Gabriel ¿Cuál quieres? El Camino de la Vida Con esta bonita canción nos despedimos ¡Sale! El Camino de la Vida Un gran Día Uno que no se puede dar sus cuidados Y con sus manos peguenle a distancia Estudios son los años, juveniles Luego con los amigos, por lo que quiero De la alma lo define, sus perfiles Y me hace el corazón para disfrutar un sueño Y no te queremos de ti, así es el primer amor El amor es el que nos da, y el amor es el que nos da Y con un soporte capa del carino, una bruna mujer Unidos con la fe y la esperanza, unidos de la unión De Dios bendito, alegran el ojo y con su presencia A quien se quiere más, siempre lo sigo De la verdad, la suerte, la existencia Sus manos son felices, y desvelos Para que no le falte nunca nada Para que cuando te hagas, llegue lejos Y poder alcanzar su felicidad, nada de nada Y no te queremos de ti, así es el que nos da Y no te queremos de ti, así es el que nos da Yo te pido, como le pido a Dios, si llegó a la vejez que estás conmigo Un aplauso bonito para ustedes Por nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y bueno, el delo central de la obra diputado del maracta Ytalk by Jusot Y por acuerdo con todos los principios Yicidora Supongo que el último Quero historiales, le pido a tu Y a mi